¿Tienes un minuto wiki para aprender qué diferencia Wikipedia en las plataformas de redes sociales? Wikipedia, la enciclopedia libre, es el sitio web de los 10 más visitados que es alojado por una organización sin ánimo de lucro. Su único objetivo es beneficiar al público compartiendo información educativa. Gracias a sólidas políticas de privacidad, no recopila tus datos como pago ni se basa en anuncios. Pero lo que realmente hace única Wikipedia es que está impulsada por personas voluntarias. Una persona con mucha experiencia o principiante puede editar Wikipedia siempre que la información esté bien fundamentada y sea neutral. Las personas voluntarias deciden y respetan estas normas y la Fundación Wikimedia defiende su derecho a autogobernarse. Wikipedia es un lugar para aprender en línea gracias a que está dirigido por la comunidad. Eso es algo que merece la pena proteger. Lo diferencia Wikipedia de las plataformas de redes sociales. En sólo un minuto. ¡Gracias!